Bueno, con esta canción buscamos asumir un poco algunos desafíos porque obvio que uno tiene una relativa zona de confort seguir transitando por los géneros que me permitieron llegar como el de la música tropical romántica que tanto quiero y que tanto lo defiendo y que no lo voy a dejar jamás no lo voy a descuidar jamás y aparte la música romántica también siempre vamos a estar trabajando ahí en esos caminos pero obvio que creo que la gente y nosotros también la idea de buscar nuevos colores artísticamente hablando nos atrae y también necesitamos en estos tiempos estoy seguro de eso también necesitamos generar nuevos contenidos porque si seguimos con esto de continuar con una impronta personal siempre igual sin grandes alteraciones generamos el más de lo mismo y ahí creo que se encienden las luces de la alerta las alarmas de que vamos por un camino que quizás la gente se pueda aburrir y eso es lo que nos buscamos por eso emprendimos este viaje que se llama Contigo Quiero bueno, la cocina de la canción arranca, pero arranca bien, bien atrás obvio cuando recibí el... por celular nosotros también recibimos por mensajes, por whatsapp, canciones y bueno me mandó Santiago Arbiza esta canción es de Santiago Arbiza y de Santiago Amarilla enseguida cuando escuché la canción, cuando escuché Contigo Quiero dije, uff, esto genera estado anímico positivo y en estos tiempos uno necesita aún más insecciones anímicas y es lindo un buen mensaje, una letra así para arriba y el ritmo me mandaron una guía solo con guitarra pero ya me di cuenta de que se trataba de una canción pum, para arriba y bueno ahí, pero sin titubear arrancamos con el proceso de preproducción con Javier González que es el productor musical un productor que me viene acompañando ya hace un gran tiempo estoy muy contento con él porque realmente nos entendemos mucho y él le está aportando muchísimo a la carrera del tal del Lucas Hugo le está aportando calidad le está aportando cosas nuevas nuevos aires, nuevos colores y eso me pone muy feliz y agradecido a Javi que está full como productor generando ese nuevo sonido que necesitamos viste que es una cosa rara uno necesita nuevos sonidos pero sin perder la identidad tampoco no viene por ahí por ser radical y cambiar totalmente de forma bruta es buscar conciliar esas dos cosas la identidad propia la que te permitió llegar con los colores allornados los colores nuevos musicalmente hablando siempre entonces con Javi como que hay una química especial en lo musical y obvio que ahí se empieza a gestar toda la historia de los arreglos musicales él en Salto bueno yo acá en Riviera en LS Records en Sentimentos Producciones empezamos con todo esto de buscarle la vuelta de los arreglos musicales queríamos generar esa conjunción así como que que la canción sonara un poquitito al latinoamericano con algunas cosas andinas vieron que tiene una flauta onda quena onda zamponi así y le da ese toquecito pero también que la música tropical que la cumbia hay algo de cumbia también en ella y hay algo de frontera nosotros yo vivo en la frontera en Rivera en Rivera de Libramento Uruguay Brasil y también hay cosas ahí la manera de tocar la guitarra entonces es una especie de combinación muy linda la que se dio con esa canción y la que la queríamos justamente trasladar en los arreglos musicales con ritmo con mucha percusión con muchos instrumentos y la viola también ahí en el medio a full el acordeón de Javi todos esos ingredientes nosotros estamos reconformes hablando en la parte de la producción mismo en el meollo de la cosa porque una cosa es recibir la canción otra cosa es trabajarla elaborarla venir todo el proceso de grabación y después obvio la otra etapa que es importante también la parte de masterización la hizo Ballona que es un genio de todas estas cuestiones de masterización a nivel latinoamericano él es de Puerto Rico o sea la canción salió acá se fue allá para arriba y vino con otro power con otra pegada que también queríamos eso queríamos una una calidad de sonido contundente porque me parece que la canción pedía eso pedía pedía buenos arreglos así bien para arriba con buena vibra y por eso realmente estoy re feliz con el resultado final cuando ahí me extendí un poquito en esta respuesta porque era más o menos para mostrarles cómo es todo el proceso de creación de gestación creación elaboración de una canción para llegar después al resultado final que es el que le llega a la gente y ojalá que bueno la gente esté disfrutando tanto como disfrutamos nosotros de Contigo Quiero y bueno esto va en relación a lo que estaba hablando hace un rato en estos tiempos me he dado cuenta que es de vital importancia para que el artista pueda aspirar a un crecimiento en su carrera buscar un equipo un equipo que lo empuje que lo lleve para adelante que sostenga toda la historia que le dé respaldo y que uno pueda aprender también entonces el equipo solo tiende a sumar obvio que uno tiene que ser un poco selectivo buscar personas que están conectadas con la misma sensibilidad que uno tiene con los mismos sueños con el deseo de buscar un progreso en esto de la carrera de conseguir cosas nuevas de conquistar porque no conquistar es una es una linda expresión porque a veces la gente la puede relacionar con el egocentrismo y la conquista es linda conquistar algo lograr algo te hace bien y luchar por lograr me parece que incluso la vida tiene mucho sentido si sucede así de esa manera con esa lucha con esa búsqueda constante de ir hacia los objetivos hacia los sueños en definitiva y por eso estoy re contento con el equipo cada vez más grande el equipo y eso me pone más feliz porque cada vez hay más base entonces si uno quiere emprender saltos para arriba tiene que haber una buena base y bueno Sentimientos Producciones la productora que me viene acompañando que la gestamos hace unos años ya y también viene en pleno crecimiento con todo un equipo que trabaja a full Jeffo en la parte de videos como siempre o sea todo el contenido de estos últimos años que sacamos acá en la productora y que saca Lucas Hugo Jeffo está ahí colocándole su mano en la parte de la edición en la parte me parece clave para que pueda llegar a la gente un buen producto audiovisual y obvio que con toda la parte logística de Lías y el Gonza también en la fotografía o sea es un equipo grande aparte de Javier en la producción aparte de muchos compositores que estos últimos tiempos también no quise centralizar tanto en Lucas Ubel que escribe canciones y canta me parece que no queda bien si utilizo eso como boca insignia de la historia no tiene que ser así quiero ser más que un cantautor quiero ser un intérprete porque a veces hay muchas canciones como esta como Contigo Quiero que están buenísimas y por qué no cantarlas entonces realmente estoy muy feliz conforme y creo que vamos a llegar muy lejos si Dios quiere si seguimos así con este equipo que es un equipo de trabajo un equipo que va para adelante y que va para adelante con corazón que eso es lo más importante Bueno y lo que queremos y lo que apuntamos todo el equipo ya que estábamos hablando a full del equipo es eso es generar estado un estado anímico positivo en las personas con una letra linda con una letra que habla de ese coqueteo pero lindo con buena vibra y lo del ritmo el ritmo que me parece que a mí me pasa por lo menos a mí me pasa que cuando escucho la canción cuando arranca la canción me da ganas de bailar enseguida no tengo vergüenza de decirlo me dan ganas de bailar al ratito me acuerdo que no sé bailar mucho entonces me coigo un poco porque tampoco no me voy a hacer el Julio Boca pero no hablando en serio es una canción que buscamos justamente transmitir un mensaje lindo un mensaje positivo con una letra romántica también porque hay un poquito de amor hay una búsqueda del amor pero siempre con esa posibilidad de disfrutar de un sentimiento lindo con el baile esa conjunción es eso lo que apuntamos con esta canción que bueno vamos a dejar el video para que ustedes le den el parecer que en definitiva es lo que más importa gracias por el cariño gracias por hacernos el aguante con esta canción que se llama Contigo Quiero sin mirar el mapa yo quiero ser tu pirata quiero perderme encontrándote contigo quiero viajar sin mirar el mapa ¡Gracias!